Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Contigo estar siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que te dejan alcanzar Y volverás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca quieres mirar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que te dejan alcanzar Y volverás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar